En la gloria de Valencia Jufri Luper, espectacular el frontes, el actor secundario, el que nadie esperaba, se levantó desde el 6'75 para anotar y pone de arriba Valencia Vázquez, 8'6, 8'7, restará solo una décima para acabar y hay un jugador de Valencia Vázquez tendido en el parquet de Spau Rivas, resta una décima, resta una décima Solo una décima, vaya triple de Jufri Luper